Miren los codos Jajaja Mira aquí No me veo Oye Es el Ruben Mira el patito Ya No te voy a caer Ruben No te voy a caer Ruben Así What the heck Yo tenía 10 perritos Yo tenía 10 Perritos Uno se me fue a la nieve No me quedan más que nueve Jajaja 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 ¡Eso es una puesta!